La captura se dio durante operaciones de registro en la vía al mar. Durante el operativo se inmovilizó el vehículo y se capturó en flagrancia a un hombre de 37 años, quien deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la ofensiva nacional contra el delito ordenada por el señor presidente de la República y nuestro director general, la Policía Nacional con sus unidades de Lobo Guerrero, en planes de registro y control, logran la incautación de 130 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo automóvil particular y que se dirigía hacia Buenaventura, proveniente de la ciudad de Cali. Los estupefacientes eran transportados en costales que iban en los asientos traseros y en el baúl del automóvil al momento de ser hallados por unidades de policía abscritas a la subestación de Lobo Guerrero. Esos elementos, tanto el vehículo como la sustancia y el capturado, es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Dagua. El capturado y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 155 seccional del municipio de Dagua.